Después de nosotros, a la futura generación, le estamos condenando a esa maldición. Por eso, cuando un espíritu se manifieste en un cuerpo, una de las principales razones es la maldición generacional, porque aunque usted no lo sepa, y aunque yo no lo sepa, nuestros antepasados cometieron algo que le dieron derecho legal a ellos de estar en ese siglo. Amén. Se está entendiendo, ¿verdad? Amén. Perfecto. Entonces vamos a continuar con la número dos, la segunda puerta del trato. Los pecados propios. Es de la uva. Es de la uva. ¿Alguien me puede decir qué entiende por pecado propio? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien que levanta su maní? La maturra. Los pecados manínicos no conocemos, a veces conscientes y a veces inconscientes. Amén. Como la maturra acaba de decir, son los pecados que cometemos nosotros mismos. No necesariamente tienen que venir de lo antepasado. Entonces, yo quiero que ahí mismo, en su Biblia, ustedes me sigan al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, capítulo 1.